Efectivamente, señora Fernández, ya se ve el tiempo en que estamos. Usted no ha venido aquí a preguntar, ha venido a mitinear. Joder, que por el camino que lleva mi única tarea, por supuesto, mi única tarea con usted va a ser tener que desmontar sus tópicos respetidos ad nausia. Mira, todos sabemos hacer preguntas trampas, donde ya la propia pregunta expresa un juicio de valor. Y siempre podemos encontrar un indicador que llevarnos a la boca. Y normalmente un indicador o la profusión de indicadores lo único que hacen es confundir a los ciudadanos. Pero el principal problema que tiene la economía asturiana, la sociedad asturiana, es el mercado de trabajo, con una cantidad de desempleados a los que no nos resignamos y que es inaceptable. Pues bien, fíjese usted en la encuesta de población activa en medias anuales, se lo reitero, medias anuales de 2014, no un trimestre aislado. Que es lo que marca la tendencia, las medias anuales, y lo que da una fotografía exacta, según los expertos. Dice que la ocupación en Asturias, ocupación, hablo, ¿verdad? En Asturias, en 2014, creció el 1,9% y en España creció el 1,2%. Es decir, siete décimas más que la media española. A su vez, el paro en Asturias en 2014 descendió el 14,2% y en España bajó el 7,3%. Casi más del doble en relación a Asturias. La tasa de paro en Asturias es del 20,7%, mientras que la media española es del 23,7%. Tres puntos más la media nacional. A lo mejor a usted lo que le gustaría es que estuviésemos la tasa de paro de la señora Cospedal, el 28,5% o la del señor Monago, el 29%. También hay otros indicadores. Veamos, índice de producción industrial que usted ha citado. Si bien es parecido al de la media española, sí, sí, por problemas relacionados directamente de la tarifa eléctrica y del consumo energético. No, ahí están las décimas de diferencia. Busquen mí esa responsabilidad. No obstante, los datos del segundo semestre fueron mejores que los del principio de año. También podemos hablar de las exportaciones, con un buen comportamiento. Y la tasa de cobertura se mantiene en positivo. En los once primeros meses de 2014, la suma de nuestras exportaciones alcanza la cifra de 3.551 millones, con una tasa de cobertura del 105,4%. No, no, nos referimos al turismo, ya que dice que es lo único. Porque, claro, el turismo es capaz, claro, de aportar más del 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Aún no hemos vuelto a ese listón, pero cerramos 2014 con un incremento de visitantes del 8,4%, lo que nos ha permitido alcanzar más de 1,9 millones de turistas. Y en cuanto a las proyecciones, Ispalink apunta a que creceremos un 1,5% en 2015, y regional, que es, en fin, a falta de otras cifras oficiales, la que cierra 2014, ahora mismo nos sitúa en la media española. En todo caso, señora Fernández, déjeme decirle que hay decisiones que ayudan al crecimiento, y a la mejora, y decisiones que perjudican y que deterioran los indicadores económicos. Ayuda, por ejemplo, que Asturias tenga presupuesto en 2015. Usted lo recuerda, y yo le digo, sí, además, esa inversión efectivamente se va a realizar. Ahora, seguro, ahora, dificulta, dificulta otros asuntos. Por ejemplo, ya que usted tiene esa memoria tan mendazmente selectiva, déjeme decirle, que el Ministerio de Industria carezca de una política energética adecuada que nos sitúa a las grandes industrias asturianas, empresas asturianas, en la incertidumbre cada año. Que ese mismo Ministerio de Industria haya rebajado la tarifa eléctrica a empresas competidoras de las asturianas en el País Vasco. Que ese mismo Ministerio de Industria haya lanzado, haya apoyado la segunda fase de la regasificadora de Bilbao, mientras posterga la nuestra. Dificulta que el Ministerio de Fomento sea incapaz de acabar la variante ferroviaria de Pajares en el tiempo y forma prevista. Dificulta que el Ministerio de Hacienda beneficie desproporcionadamente a las comunidades autónomas incumplidoras del objetivo de déficit, como ocurre con Valencia. Dificulta, por ejemplo, que el Ministerio de Industria dé la espalda a la minería y retrase el pago de 330 millones de fondos mineros que adeuda a las cuencas y a Asturias. Dificulta que las inversiones consignadas en los presupuestos del Estado, que fueron en 2009 superar a los mil millones, hayan sido 291. Y, por ejemplo, que el Ministerio de Fomento postergue los enlaces al puerto del Musel, dé prioridad a otros puertos, a los de Asturias, y margine el suroccidente al paralizar la autovía hacia la espina. Dificulta que el Ministerio de Hacienda se empeñe en evitar que el Gobierno de Asturias recaude el impuesto de depósitos bancarios. Es que a usted se le achica la memoria a medida que se le agranda a la gente. Déjeme hacerlo. Pero es que estoy hablando de decisiones que impulsarían notablemente la economía asturiana. Mire, ¿sabe lo que me demuestra a mí su comportamiento? Cierta mansedumbre. Verá, usted es como el doctor Jekyll en Madrid y Mr. High o Miss High, en este caso, en Asturias, según convenga. Será, señora Fernández, que arrepentidos quiere el señor y resignados y obedientes los quiere Rajoy, justamente igual que usted. Gracias.